Las juntas municipales donde no viene el partido Lula está gestionada por todo el resto de partidos, no solo por ciudadanos y profesores. Y lo que siempre me ha dicho, la junta municipal a pie de calle se demuestra que los partidos tan distintos como son los cuatro, con un objetivo común, con un frente común, podemos gestionar los públicos de forma eficiente. Evidentemente es cierto y es demostrable, es palpable que las juntas, que nosotros llamamos juntas del cambio, están gobernando y están gestionando mejor, más y mejor, desde que no está el Partido Popular acaparando y alimentando la red clientelar. Por tanto, lo que es posible de la junta, ¿por qué no va a ser posible tener ayuntamiento de la función si realmente creemos que se puede y se debe propiciar la marcha del Partido Popular y del Gobierno municipal? No vale solo, insisto, con quejarnos, hay que dar un paso adelante, pasos dedicados, pero obligados por las circunstancias. Tanto nosotros como Camino de Núcia vamos a seguir trabajando, ayer volvimos a expresar en la reunión que tuvimos los portavoces, vamos a seguir trabajando porque ese paso que creemos que es el necesario hoy día se pueda producir. Nos parece que es lo que los ciudadanos necesitan. No basta con quejarse, no basta con decir que la red clientelar nos está sangrando, que nos está sangrando, hay que dar el paso necesario para erradicar esa sangría. Gracias. 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 Gracias.